¿Cuál era la profesión de José, el esposo de María? Preña María Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Toledo y bienvenidos a un nuevo video Antes de comenzar el video, quiero invitarte a ti a que te suscribas a este canal Cuando te suscribas, le des click a la campanita de al lado para que te llegue una notificación cuando yo suba video Y pues nada, comencemos ¿Cuál es tu nombre? Hermán ¿Cuál es tu nombre? Enderson Adriana Deciré Merani ¿Cuál es tu nombre? Osvaldo Pérez Chate más paco, Osvaldo Pérez Marlon Cristian Gómez Valeria Perozo Chélin Canencia Kevin ¿De dónde era Pablo Picasso? ¿Quién es ese man? ¿De dónde era Pablo Picasso? De Cali ¿De dónde era Pablo Picasso? De su casa ¿De España qué? Excelente España ¿De España? ¿Dónde se forma el ozono? ¿El espacio? En la Atlántica En la Atlántica En la Atlántica En la Atlántica ¿Dónde se forma el ozono? Ya te vas a ver ¿Qué es lo que te pasa por tu cabeza? ¿Dónde se forma el ozono? Eh... En Venezuela ¿Dónde se forma el ozono? No sé, en el agua, en el mar ¿En el qué? En el mar ¿Dónde se forma el ozono? En el espacio Ah, como en Italia Por allá por eso el ozono ¿De dónde se forma el ozono? En el césped ¿Esa carretilla ¿A quién la inventó? Sí, en el agua Hola, 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 hola chicos Yo les quiero dar las gracias A todas las personas Que participaron en los videos De los colegios Quiero informarles Que ya este es el último video Del año Pues que hago en los colegios Porque ya salieron de vacaciones Etcétera Les cuento que ahora Se vienen estas preguntas En la calle Y se vienen bromas Entonces estén activos Síguenme en mi Instagram Que es por aquí Y nada Gracias por todo Bye ¿Cuál era la profesión de José El esposo de María? No, él era Él era El callao, callao El charpintero El cuidar del hijo ¿Cuál era la profesión de José El esposo de María? Preña María ¿Cuál era? Cuidar a María Incorrecto ¿Cuál era? Este No sé Anda por ahí No era pescador Pescador ¿Cuál era? Carpintero Carpintero ¿Cuál es la primera película de Disney? Mickey Mouse ¿Cuál? Puca Pocahontas Incorrecto Blancanieves Excelente Blancanieves Descendiente Blancanieves La Bella y la Bestia Blancanieves Quinto planeta del sistema solar El quinto planeta Quinto planeta del sistema solar Quinto planeta del sistema solar La Tierra La Tierra Mercurio Júpiter Júpiter ¿Cuál es el metal más caro del mundo? Mercurio Metal más caro del mundo Aluminio Aluminio El hierro El oro Hierro Carbono 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 ¿Cuál es el único mamífero capaz de volar? Él está así Él está concentrado Único mamífero capaz de volar El pez Volador El lesbian Caballito de mar No mames No mames La gallina El halcón Excelente Bueno por lo que les haya gustado muchísimo este video Si les gustó demuéstrenlo dándole like por allá abajo También se pueden suscribir por allá abajo Les recuerdo que es totalmente gratis Cuando se suscriban Denle click a la campanita de al lado Para que les llegue una notificación Cuando yo suba video Y pues nada Síganme en mi Instagram Que está por aquí Y mi página de Facebook Está abajo en la descripción Ya eso es todo Bye ¡Suscríbete al canal!